El dirigente estatal del partido Nueva Alianza, Francisco Javier Rico Ábalos, se pronunció por un modelo híbrido para el regreso seguro a clases presenciales para este lunes 30 de agosto y que se garantice la salud de los niños y adolescentes de nivel básico, con estrictas medidas de seguridad para prevenir contagios. El profesor consideró de gran importancia que se apliquen de manera rigurosa los protocolos sanitarios como el uso de cubrebocas y gel sanitizante, además de respetar la sana distancia, a calificar de preocupante el hecho de que, lamentablemente, ya se han presentado contagios por COVID-19 en menores de edad. Que no podemos ignorar tampoco que en estos últimos meses hemos tenido contagios en niños, en niñas, y que varios de ellos han perdido la vida debido a dos razones. Primero, que no existe una vacuna para niños. Segunda, que las condiciones de la pandemia en niños no se había visto y que hoy aún entubados, aún con los esfuerzos médicos, pues en algunas ocasiones se ha visto lamentablemente la pérdida de la vida. En el mismo tema, el profesor se refirió al personal docente al decir que aunque los maestros ya fueron inmunizados con la vacuna CanSino en una sola dosis, existe preocupación entre el magisterio ante las versiones de que podría perder vigencia su efectividad. Ante esta situación, el dirigente del partido Nueva Alianza se pronunció porque se aplica un refuerzo de esta vacuna, porque al igual que los alumnos, estarían en el mismo riesgo de un contagio. Hay muertos, hay muertos dentro del magisterio que ya han estado vacunados. Necesitamos también que en algún momento esa vacuna CanSino se refuerce para no seguir perdiendo vidas. ¿Les preocupa esto? No, claro que sí, nos preocupa. Por último, el dirigente del panel se pronunció también por la importancia de contar con un plan de acción para que en caso de identificar a algún integrante de la comunidad estudiantil sospechoso de posible contagio, se tomen las acciones necesarias para salvaguardar su salud y la de los demás. Cruz Briones, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.